que cada quien tiene el derecho de usar los filtros que quiere, cada quien tiene el derecho de no usarlos, yo creo que al final del día pues para lo que los quieras usar, para eso están, ¿no? Ah pues sí, igual pienso que cada quien tiene su derecho, yo por ejemplo me encanta usar filtros a veces con las fotos cuando estoy cansado, no sé, no corrijo tampoco tanto, pero pues no sé, no, ojos no, esos son los que la gente les gusta, en serio, por ejemplo nada más un poco de iluminación, digamos más luz y pues menos, ¿cómo se llama? textura, pero tampoco como que pues cambió toda la cara, ¿no? ¿Y tú qué Diego, cómo es? No, pues yo a veces si uso, abusamos de los filtros, mira, para qué digo que no, sí, sí, no, pues fíjate que yo creo que como todos utilizamos las redes sociales y cuando estás en Instagram que grabas stories y dices, ay no me gusta cómo se me ve la espinillita, la ruguita, todo, la ojera, todo y pones filtros y hace que te veas bien y lo que justamente hacemos nosotros en confesiones con esta parte de liberarte los filtros es que no está mal que puedas usar filtros, sin embargo el abuso de estos filtros te puede llevar a creer que no seas la persona que eres, valga la redundancia, o sea que entre más usos filtres, más usos filtros, más filtros uses, más puedes mostrar algo que no eres y justamente con esto queremos que la gente vea eso, de que está bien que los uses, está bien que seas, todas las personas en cualquier momento tienen que pasar por diferentes emociones para mostrar lo que son, entonces hoy puedo estar feliz, mañana triste y no quiere decir que sea hipócrita, simplemente estoy viviendo la emoción y justamente en las fotos pasa exactamente lo mismo, hoy te quieres ver más bronceado, pues le pones ahí más bronceado, te quieres ver más luz, pues le pones, no es que no los uses, sino que sepas para qué los usas y que sepas también quién eres para poder usar todo lo que viene extra, creo yo. Sí, creo que las mujeres tenemos muchísima más presión, justo escuchando los comentarios de los tres hombres, las mujeres tenemos esta imagen que nos implantaron desde hace años viniendo de la tele, de los medios tradicionales, de las revistas, de ver todas estas modelos perfectas, sin ni una, ni tantita celulitis, ni media estría, no hay arrugas, envejecer es un crimen, entonces creo que empieza a ver poco a poco a través de las redes sociales todo este movimiento de mujeres diciendo ya basta, o sea, envejecer es normal, tener ojeras es normal, arrugas, estrías, celulitis, panza, demás, entonces creo que está muy padre que está bien que existan los filtros porque si algún día dices hoy quiero ponerme filtro y está bien, pero que eso no cree una dismorfia de decir me tengo que ver así porque luego te ves en el espejo y dices y el filtro, entonces justo entender que hay una línea, está bien el filtro, pero saber que es un filtro, que ahora en Instagram arriba ya te dice que es un filtro porque antes no decía, entonces podrías ver la cara de alguien que hasta te cambia en la cara, literalmente te cambia la forma de la cara, te hacen la nariz más chiquita, el ojo más grande, la ceja más levantada, la piel completamente lisa, entonces pues entender que eso no es la realidad y está bien. ¡Ay! Quedé y soy la última, creo que a la hora de hablar de filtros para mí es de suma importancia ya que pues uno de mis personajes más queridos es gracias a un filtro justo de Instagram, pero lo que mencionaba esta Marisol, ¿no? Creo que también nosotras tenemos mucho esta presión de ser perfectas todo el tiempo, está bien despertar y grabarte tal cual estás, a mí la verdad me da muchísima pena hasta la fecha, primera confesión. No me te regalé el show. No, 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 la verdad es que es complicado, o sea, es complicado volverte parte del mundo de que ahora ya eres famoso, ¿no? Porque también llega esta parte de las redes sociales que cada día ponen en tendencia a más y más gente, ¿no? Entonces creo que se vuelve como ahí todo una complicadera porque cuando tú entras al mundo de las redes sociales, al mundo del espectáculo y demás, tú quieres imitar a los que ya están dentro de... Entonces, al hablar de sin filtros, creo que realmente nadie se muestra como realmente es, siempre estamos con una máscara, siempre mostramos la mejor parte de nosotros y la mejor versión y una de estas cosas del show confesiones es llevar, o sea, que se metan con nosotros a los lugares más feos de nuestra vida y cosas que ustedes digan... Bueno, no, tampoco, más o menos, pero que conozcan esa parte que nadie conoce, ¿no? Entonces creo que Libérate de los Filtros para mí es maravilloso, va a ser una experiencia inolvidable.